Bueno compañeros, compañeras, compañeroas, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días según sus geografías donde nos escuchen. Mi nombre es Mari José, compañeroas del Escuadrón 421, vengo de zona Tojolaval, solo que yo ya no hablo de Tojolaval, 100% zapatista y estamos acá porque nuestros pueblos nos enviaron para compartir y escuchar de sus luchas, de sus modos de resistencia acá en este espacio. Gracias. Buenas tardes compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, compañeras otroas. Mi nombre es Yuli y pues soy parte del Escuadrón 421, que somos la primera delegación que llegamos acá para compartirles. Estamos representando a nuestros pueblos zapatistas y a miles de bases de apoyo del EZLN. Mi lengua anteriormente de Tojolaval, ahora de la zona celtal, nada más que ya no lo aprendí, nada más sé hablar el castillo. Y soy 100% zapatista. Muy buenas tardes compañeros, compañeras, compañeroas. Mi nombre es Jimena y mi lengua es Chol. Y soy 100% zapatista. También formo parte del Escuadrón 421. Pues estamos muy contentos y contentos de estar aquí con ustedes, de escuchar de sus luchas, también de aprender de ustedes. Y pues nosotros también pues venimos a compartir el caminar de nuestra lucha. Y pues también este todo lo que estamos aprendiendo, viendo, pues llegarán en nuestros pueblos zapatistas. Y pues también les damos las gracias por habernos invitados para estar con ustedes. Y muchas gracias a todos, todas, todo a ti. Buenas tardes a todos, compañeros, compañeras, compañeroas. Pues nuevamente nos vamos a presentar, aunque ya algunos ya nos conocen, pero tal vez algunos que todavía no nos conocen. Mi nombre es Carolina, pues yo también formo parte de la primera delegación del 421. Pues estamos aquí para escucharles, para intercambiar ideas, experiencias. Pues es lo que venimos a hacer, pues a representar a nuestros pueblos zapatistas. Y este, yo hablo la lengua setal y tochi, pero este, por eso estamos aquí para escucharles. Y gracias por invitarnos y desde aquí nos vamos a escuchar nuestras luchas y resistencias solas. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Yo me llamo Lupita, hablo la lengua tochi, soy 100% zapatista. Y pues nosotros estamos acá para escuchar de sus luchas, sus resistencias, sus modos de organización. Y también, pues, a compartirles un poco sobre nuestra lucha. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Bernal, hablo del Tocolavar, y formo parte del Escuadrón 421. Nos ha dado mucho gusto de estar con ustedes, conociendo las diferentes formas de lucha que tenemos, los diferentes colectivos. Y es como nosotros hemos venido a compartir la gira por la vida. Es luchar, es animarnos unos a los otros, desde donde estemos. Nosotros vivimos muy lejos, pero estamos con ustedes y en el corazón de nosotros, en todo. Gracias, compañero. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Yo también pertenezco a la primera delegación que nos eligió a nuestros pueblos, de venir a escucharles sus formas de lucha, sus formas de organizarse. Y también venimos a compartir también nuestra forma de lucha y nuestra forma de cómo nos organizamos como pueblo zapatistas. Gracias. Vielen Dank für's Vorstellen. Dominika, magst du dich auch noch kurz vorstellen? Ja. Guten Abend zusammen, da am Publikum und am Radio. Ich bin Dominika, mein Konumen ist Sie. Ich lebe in Zürich und freue mich riesig, da zu sein und die Geschichten zu hören und uns zu vernetzen. Wie läuft das mit der Übersetzung? Versteht ihr es? Ja, super. Es hat ein bisschen gedauert, aber es funktioniert. Wie schön. Genau, kommen wir zum ersten Teil, zu dem Teil zu transidentitäten von Camps. Wir hatten in Basel beim Zapatista Camp ein sehr schönes, kleines Treffen. Wir haben auch ein paar Jahre, und genau, es sind mit etwa sieben Leuten, und daraus entstanden von, ah, es wäre doch schön, auch noch eine größere Veranstaltung zu machen, und wir haben auch ein paar Jahre, die wir unter trans- und queer-personen geredet haben, und genau, unsere Kämpfe geredet haben. Und daraus ist etwas die Idee entstanden, genau, diese Veranstaltung zu machen. Und ja, deswegen haben wir auch noch Dominika eingeladen, um etwas über die Kämpfe, um etwas über die Kämpfe zu machen, um etwas über die Kämpfe zu machen. Also, wie gesagt, ich bin Dominika, ich bin bald 54 Jahre alt, ich wohne in Eck, bei Zürich, und ich arbeite als Sanitärinstallateurin in einer großen Firma in Zürich. Und, wie ihr es sehr wahrscheinlich schon vorstellen könnt, also, ich habe es mit sechs Jahren erkannt, dass mein zugewinnenes Geschlecht bei der Geburt mich mit meinen gefühlten Geschlecht übereingestunden hat. Und damals war es absolut eine Katastrophe für mich, weil es gab nichts, es gab keine Anlaufstellen, es gab keine Vorbilder vor allem, und ich musste lange nicht, um was bei meiner Transidentität überhaupt angeht, was das ist, ob es noch andere Menschen gibt, und ich bin eigentlich die ganze Kindheit ziemlich allein gewesen mit dem Problem, weil ich hatte auch Angst, das zu erzählen. Ich wäre es wahrscheinlich nicht hier, wenn ich es damals schon erzählt hätte. Und ja, ich habe es dann 34 Jahre mit mir umgetragen, als ich dann mit 14, 15 einen Internetanschluss hatte und ein bisschen selber geforscht habe, habe ich dann endlich gemerkt, ich bin nicht allein. Es hat noch andere Menschen zu führen, und vor allem konnte ich mich endlich herausfinden, was das eigentlich ist, und ich habe dann einige Menschen angeschrieben, und habe angefangen in ihnen zu kommunizieren und sie zu treffen. Und deswegen ist mein erstes Engagement standen, und das war ein Brief in Zürich, wo sich trans Personen einmal im Monat getroffen haben, und angefangen haben, so zu leben, wie sie sich fühlen. Und dann kam noch dazu, dass ich ungefähr 20 Jahre merkte, ich verliebe mich in Frauen, ich bin also auch noch lesbisch, und dann habe ich das ganze Coming-out nochmals durchgeführt. Und dadurch musste ich eigentlich das ganze Coming-out nochmals durchmachen und mich dort auch noch noch mal finden. Und dann habe ich mich dort auch noch mal gefunden. Aber ich lebte es immer noch im Verborgenen, natürlich. Als ich einen Beruf wählen musste, habe ich nach der Schule den Beruf als Sanitär gewählt, weil ich dachte, ja, ich komme so weg von den Gedanken, vom Männerberuf, es wird alles gut, und habe mich weiter belogen. Nach der Lehre ging ich in ein grosses Geschäft und habe weiter als Sanitär gearbeitet, und zwar 20 Jahre als Mann, als Domenico. Aber ich hatte immer noch das komische Gefühl in mir, dass etwas nicht stillte, und ich fühlte mich nie ganz wohl. Nach 20 Jahren war ich dann so geid, dass ich nicht mehr mochte. Ich war kurz vor dem Suizid. Da habe ich dann entschieden, mein Leben eingültig zu ändern. Ich habe Risiko eingegangen, habe das Coming-out gemacht zu Hause und im Geschäft. Nach anfälligen kleinen Problemen haben mich eigentlich fast alle aber so aufgenommen, wie ich jetzt bin. Im Geschäft wurde ich begleitet durch die Transition, und nach genau zwei Jahren, das habe ich so gesteuert, konnte ich auch die Geschlechtsanleichung machen. Und danach habe ich die Personenstands- und Namensänderung beantragt. Das ging ein halbes Jahr. Und dann war ich ready für den Kampf. Ich habe dann mitgeholfen, den Dachverband der Transmädchen auf die Beine zu stellen, Transgender Network Switzerland. Und dadurch geholfen auch, dass heute junge Transmenschen mehr Rechte haben als vorher. Aber eben wie gesagt, ich war auch lesbisch. Ich bezeichne mich auch als lesbisch. Und nach der Personenstands- und Namensänderung bin ich bei der Lesbenorganisation Schweiz beigetreten. Und habe dort gekämpft für meine andere Seite, die Rechte der gleichgeschlechtlichen Menschen. Davon war ich vier Jahre in dem Vorstand. Aber das wurde mir auch zu wenig, weil ich begann, Menschen als Menschen zu sehen. Dadurch, dass ich zwei Benachteiligungen habe und noch eigentlich eine dritte, weil ich bin auch nicht Schweizer Bürger, sah ich die Intersektionalität in der gesamten Geschichte. Und jetzt arbeite ich für den Women's March Zürich. Dort bin ich Vizepräsidentin und setze mich eigentlich für den Menschen ein. Das ist eigentlich mein Werdegang. Und jetzt kennt ihr mich auch ein bisschen besser. Herzlichen Dank für deine Geschichte und auch deine Kämpfe, da viele von uns hier heute stehen können und es uns besser geht. Und wir danken auch den Leuten, die vor uns waren und vor uns gekämpft haben. Und dann würde ich das Wort an Marie-Flaßé geben. Und du kannst sagen, was du möchtest, was du teilen, was du möchtest. So viel zu luchen, so viel zu klären. Danke. Ich werde jetzt noch ein paar Mal im Zusammenar. Ich werde ein paar Mal über die Zeit und die Zeit von uns zu erzählen. Ich werde dir, wie, am Freundin. Ich werde dir, drei Minuten. Ich werde ein paar Mal über unsere Geschichte. Ich werde ein paar Mal über meine Infanzität. como yo veo desde el zapatismo y fuera del zapatismo. Entonces serían como tres espacios. Empezaré por el principio. Pues yo me di cuenta igual como a los cinco años, porque aún no entraba en la primaria, a esa edad me di cuenta de que de que yo era una persona diferente de los demás. Empecé a descubrir de que de que yo era una niña, de que no tenía, no me sentía conforme con el cuerpo que yo tenía, porque empecé a ver que me gustaban más los juegos de niñas, los juguetes de niñas, entonces es ahí donde yo empecé a vivir esa etapa de que hay un ser más en mí, o en el interior de mí, se encuentra una persona oculta. Y entonces empecé a continuar mi vida, porque en ese momento igual no sabía la definición, como lo dicen ahora. Entonces, cuando llegué a la edad de seis años, empecé a ir a la primaria y ahí fue donde empecé a ver que había insultos de parte de los niños más grandes de la escuela. me empezaban a insultar, a decir palabras groseras, pero yo negaba todo eso o ignoraba eso, aunque sí, a esa edad pues ya uno siente un desprecio, siente el dolor, pero esos dolores pues lo fui aguantando en el corazón. Todos esos dolores, esas angustias, tristezas, fui almacenando en mi corazón. conforme iba pasando el tiempo, pues me daba cuenta que entre más pasa el tiempo, seguía yo siendo igual, porque decía yo que quizás era un capricho de niño, que ya cuando esté más grande cambiaría yo mi forma de pensar, pero no fue así. A los doce años, pues ya tenía una visión más amplia, y ya sabía yo distinguir entre si estoy equivocada o no estoy equivocada, pero fue un momento en que también empecé a ver con más claridad, a esa edad me di cuenta que me gustaban los niños. Entonces decía yo, no puedo competir con ese sentimiento, entonces decía yo, ¿por qué soy así? siendo con un cuerpo de hombre, ¿cómo es posible que me enamore de otra persona, del mismo sexo? Pero, hice caso en mi corazón y seguí viviendo así. Y a esa edad, ya era más, era más grande el insulto, porque ya en la escuela, cuando estaba en el sexto grado, ya había más alumnos grandes, ya había más insultos, humillación, porque ya se daban cuenta de quién era yo, aunque yo lo negaba rotundamente, trataba de ocultar, decir que no, que todo lo que dicen de mí no es cierto. y fue pasando el tiempo y a la edad de 14, 15 años, empecé a descubrir realmente quién era yo, porque me di cuenta que mi vida o que mi cuerpo pertenecía a otro cuerpo y es donde empecé a ver qué va a pasar en mí, cómo hago para liberar a esa persona que llevo dentro, pero tampoco podía decirlo con mi familia, porque tenía miedo de que me corrieran de la casa, tenía miedo de que me despreciaran, pero continué mi vida así, sin platicar, sin decirlo con nadie. Y cuando empecé a agarrar ya más fuerza, porque durante todo el tiempo que me empezaron a insultar, a humillar, a discriminar, todos esos insultos, lo utilicé como un arma, como una herramienta para crecer, para ser fuerte, porque yo tenía en mi corazón y en mi mente, tenía yo seguro que un día iba yo a liberarme, a demostrar a la gente que sí realmente soy lo que sí dicen, pero necesitaba yo tiempo, necesitaba yo este espacio para crecer, para fortalecerme, entonces todos esos insultos, esas humillaciones, lo fui almacenando para después utilizarlo como una fuerza, como una herramienta, entonces tuve que resistir todos esos tipos de insultos, de humillaciones, de humillaciones, y entonces este, ya fue que así poco a poco fui empezando a hacer unos cambios en mi persona, pero eso llevó a que perdiera yo amigos, cuando empezaron a decir que tú eres puto, tú eres mambo, entonces me empezaron a humillar y me decían, ¿sabes qué? no quiero amigos así, la gente va a decir que yo también soy como tú, entonces prefiero que no te acerques y no me hables, entonces de esa manera así fue que también me fui, me fueron alejando de las amistades de algunas personas, pero ya en ese tiempo yo ya empecé a participar en el movimiento zapatista, entonces ahí ya tenía yo dos modos de vivir la vida, y encontré otro modo de vivir la vida en el zapatismo, entonces empecé a participar, empecé a llegar en los encuentros que se hacían en las cuestiones de talleres de educación, porque empecé a trabajar en eso, entonces ahí fui viendo de que los compañeros zapatistas no discriminaban a nadie, aunque ya algunos empezaron a preguntar de que si soy así, pero yo ocultaba eso, pero escuchaba su respuesta, y decían que no, que no discriminan, que no humillan a la gente, que son así, que porque la lucha no distingue religión, sexo, colores, que lo que importa es ganas de luchar, ganas de crecer en el movimiento, de ocupar cargos, porque la lucha sí lo pide, entonces fue ahí donde fui creciendo más, porque en ese lugar me sentía yo segura, entonces con más facilidad empecé a a desarrollar esa persona que yo quería ser, lo empecé a trabajar poco a poco, porque tampoco les dije a los compras, soy esto, quería ver primero las reacciones que decían, cuando yo involucraba yo ciertas palabras sobre la homosexualidad, qué piensan, cómo lo ven, y todo lo que ellos decían se escuchaba muy bonito, se escuchaba muy emocionado, yo así, contenta, porque finalmente encontré un lugar en donde no voy a sufrir discriminación, porque ahí sí ya podía yo vestirme como yo quiera, porque ya no me van a criticar, eso pensé, pero no les decía todavía que era yo, bueno, para llegar hasta donde estoy ahora, empecé a pensar soy gay, o soy trans, o soy travesti, tenía esas dudas, porque igual empecé a ver, como dijo la compañera, en internet, empecé a ver también cosas así, empecé a ver que hay muchos tipos de géneros, pero entonces estaba confundida qué es lo que realmente quería ser, después ya les platicé a uno de los compañeros, bueno, a un amigo que yo tenía, le platicé realmente qué era lo que yo sentía, cómo era yo, por qué soy así, y él no lo creía porque nunca se imaginó eso de mí, pero como era compañero, pues él dijo que no hay problema, de que se siente orgulloso de tener un compañero, una compañera así, y que lo que importa, como ya dijimos, es el trabajo y la decisión en la lucha, entonces ese para mí fue como quitarme un peso de encima, porque eso lo dije como a los 23 años, le conté qué era yo, porque igual en la familia tenía yo que buscar qué modo decirle a mis padres que soy esto, y como para esconderme, pensé en muchos lugares donde esconderme, primero se me pasó con la cabeza ser marista, porque ahí no no me va a discriminar la gente, porque los maristas se entregan a lo que es la religión y no pueden casarse, eso fue lo primero que se me ocurrió, después se me pasó otra vez con la idea, quizás vaya a las montañas con los compas insurgentes, pero otra vez dije no, es algo muy comprometedor, algo muy duro, eso creo que no voy a soportar, mejor ahí no, y ya desea ver otros modos, qué hago, qué hago, será que me voy de mi casa, abandono la lucha, ok, no, pero como ya había visto el avance de todo, que aquí hay algo bueno, entonces era imposible dejar eso, no voy a dejar esto, que es un buen camino, y regresar al mundo donde hay humillación, donde hay que no, entonces, empecé a conocer más amigos que no, que son fuera del zapatismo, que también son personas de la comunidad, y empecé a platicar con ellos, igual ellos, vi que viven una situación también discriminatoria, homofóbica, y empecé a unir lazos con ellos también, a juntarme, acercarme, empecé, les empecé a platicar que yo también ya voy por otro camino, pero que también en el camino no lo sé estoy, es un camino más seguro, ya les platiqué un poco del movimiento, y se sintieron contentos, y felices, porque igual iba a ser realidad mi sueño, lo que yo quería, entonces, llegaban momentos en que realmente uno se siente como entre la, entre paredes, que no sabe qué hacer, porque a esa edad, pues yo ya estaba más grande, ya sentía más odio cuando me, me gritaban en la calle, porque cuando me veían caminar en la calle, luego escuchaba yo insultos, no solo de niños, sino también de jóvenes, padres de familia, que me insultaban, me empezaban a humillar de una manera tan odiosa, de una manera como que si les estuviera yo haciendo algo, y a veces les decía yo, ¿por qué sus rabias y a mí? Yo soy así, así como ustedes lo dicen, que soy puto, que soy maricón, si lo acepto, y cuál es el problema, es mi vida, no es su vida, vean por su familia, vean por sus hijos, si los tienen, no se fijen en la vida de la gente, entonces, esas palabras yo les decía a ellos, pero, también, ya en ese tiempo ya estaba yo como en el punto exacto, como para demostrarle a la gente, realmente, que esa persona que están insultando, que sí existe, que eso es lo que estaba oculta, entonces, tuve que luchar por mucho tiempo, tuve que hacer una propia lucha contra mi cuerpo, porque esa es una resistencia también que uno crea en uno mismo, empecé a crecer, empecé a resistir contra mí mismo, a luchar contra ese cuerpo que me hacía incómodo, pero nunca pensé por este, hormonizarme, como por ejemplo, ya empecé a conocer personas, hormonízate tú, para que tengas un cambio diferente, no, no quiero eso, quiero estar como soy, y el que me va a querer, me va a querer como soy, porque esas cosas a veces traen consecuencias, o a veces es generar gastos, dinero, y yo no tenía en eso, entonces digo, me quedo así, y a ver qué pasa, y entonces este, poco a poco empecé a transformarme, pero lo hacía a escondidas, para que mi familia no se diera cuenta, y este, me iba a algún lugar, pues ya en el camino me arreglaba yo, me vestía yo de niña, y regresando, pues a quitar todo eso, de esconderlo en el monte, y ya llegara a la casa como si nada, pero antes de eso empezaba a platicar con mis padres, qué es lo que piensan, qué es lo que opinan de todo eso, empecé a trabajar eso con ellos, y empezamos como a mezclar, porque en el movimiento zapatista no discriminan eso, y ellos opinaban muy bien, entonces escuchaba todo a mi favor, entonces llega un momento en que decidí platicar con ellos, y decirles, eso apresuró porque años atrás ya algunas personas me habían visto vestida de mujer, en alguna ciudad que está cerca donde yo vivo, y empezó a salir por todos lados en la comunidad donde vivo, que ya hablaban de que me han visto vestida de mujer, que andar con alguien, entonces antes de que llegue a oír de mis padres por boca de la gente, me armé de valor y platicar con ellos, antes de que la gente se adelante, mis padres escucharon por mi propia voz lo que soy, y aunque para ellos fue un golpe, pero pudieron superarlo, porque ya en el movimiento pues ya se ha orientado sobre esas pláticas, entonces ya tenían como esa resistencia o ese modo de cómo aceptar eso, entonces les dije eso, pues dijeron que mi madre feliz de ser como soy, que me quiere como soy, mi padre pues un poco molesto, pero me dijo que todo bien y no pasa nada, eso me ayudó mucho, ¿por qué? porque no hubo necesidad de salir de la casa o correrme, a veces pasa eso, porque pasa que cuando los padres no aceptan su hijo, entonces emigran a la ciudad en busca de su vida, en busca de realizar su sueño, pero ahí se va peor, porque también hay mucha violencia, homofobia, entonces hay un mundo cruel allá afuera, entonces yo al platicar con mis padres empecé a, ahora sí, ya saben lo que soy, empecé a transformar esa persona que desde hace años andaba pidiendo auxilio, andaba pidiendo libertad y empecé a a transformar mi personalidad y cuando empecé a transformar realmente eso fue cuando la gente empezó otra vez a murmurar, a criticar más fuerte, pero en ese entonces ya no me lastimaba, ¿por qué? porque ya había yo crecido muchos años en la humillación, en la discriminación, entonces a esa altura pues ya estaba yo con más fuerza, con más resistencia, pero los compañeros zapatistas al ver ese cambio en vez de criticarme me empezaban a como a preguntarme cuéntanos de tu vida, ¿por qué eres así? ¿por qué de pronto cambiaste? porque no eras así antes. Entonces ahí vi el modo en que nos tratan los compañeros que en vez de criticar, en vez de juzgar, lo primero que hacían es preguntarme y yo con mucho gusto les platicaba a los compas, hasta a veces hacían círculos de unos 20, 30 compañeros y nos hacíamos círculos y en el medio me ponía yo para platicar, para contarles cuál fue mi vida, qué sufrimientos pasé, los insultos, las humillaciones que pasé en mi niñez, en mi juventud, fuera del zapatismo. Entonces los compañeros fueron entendiendo poco a poco esos modos de vida y es donde también yo fui agarrando fuerza de que ahí no hay diferencia, de que ahí todos valemos iguales, tanto como los compas y como las compañeras empezaron a preguntarme, acercarse a mí y a darme fuerza porque decían de que la lucha todos merecemos respeto, todos merecemos un espacio en donde nos podamos expresar. Entonces eso vi en las compañeras, en los compas, de que no era yo un monstruo, como lo dicen los demás, de que no era yo una extraña, de que no era yo una enferma, como nos trata el capitalista. Porque para la sociedad anticapitalista, para el sistema patriarcal, somos unos enfermos, enfermos dementes, personas que no merecemos vivir en este espacio. Para borrar eso, hasta ha creado hospitales en donde puedas hacer el cambio de de tus reasignación de genes, reasignación de tu género, todo eso, porque a veces pensamos que el mundo capitalista solo quiere ver macho y hembra. pero ¿qué pasa con esta parte de nosotros? Que quizás algunos sueñan con esto también, pero necesita mucho dinero, necesita arriesgarse, bien que sale vivo del quirófano o bien sale muerto, entonces son cosas que uno se arriesga, pero yo empecé a ver ese modo de que no, yo me voy a aceptar como soy y voy a ser como soy, voy a luchar por mi vida, por mi libertad, por mi cuerpo como es, entonces así fui trabajando esta persona que ahora ve, entonces dentro del zapatismo regreso, dentro del zapatismo es todo más bonito, es todo más, es todo más este, más tranquilo, porque a pesar de todo eso también tengo cargos dentro de la lucha y los compañeros nunca me han discriminado por tener un trabajo, por tener un cargo en la lucha, pero la gente que no es zapatista me empieza a discriminar, a burlarse de mí, a decir que soy un mal ejemplo al ser promotora de educación, porque yo trabajo como promotora de educación en el pueblo y en las zonas zapatistas, imparto talleres también, pero entonces dicen los hermanos que son partidistas que soy un mal ejemplo que porque voy a enseñar a los demás que porque los niños les voy a enseñar a ser como yo pero no es así cuando una una persona que va a ser como somos nosotros lo trae desde niño lo trae de herencia no es porque lo va a aprender es como nosotras nadie nos enseñó a ser como somos en ese tiempo no veíamos la televisión en ese tiempo no existían tanto las redes sociales como ahora entonces no sabíamos si existían esas clases de personas como nos ha nombrado el sistema capitalista porque nos ha puesto transexuales bisexuales heterosexuales gay lesbianas para nosotros como zapatistas esa palabra es como una una discriminación a esas personas y por eso nosotros como zapatistas agarramos la palabra compañeroa porque compañeroa es una palabra en donde te incluye como eres si eres lesbiana si eres gay si eres trans todo abarca en una sola palabra que no es una palabra que te duela una palabra que lo sientas como discriminatoria a mi cuando me dicen los compas compañeroa Marijose me siento halagada me siento contenta me siento respetada protegida porque esta palabra compañeroa para mi abarca muchas cosas como que me abraza entonces esa palabra es lo que nosotros manejamos bueno pero fuera del zapatismo a esta edad a esta altura cuando yo me encuentro ahora todavía he encontrado también insultos porque las personas como nosotras somos humilladas somos usadas porque hay ciertas personas que en el mundo de la heterosexualidad se dicen se dicen muy machos y entonces a ver una persona como nosotras nos empiezan a discriminar pero muchas veces sucede que cuando esa persona te discrimina es porque él también es algo y que en el fondo de su corazón le da rabia de que nosotros nos hayamos liberado porque lo he visto y lo he vivido en carne propia de esas cosas de repente alguien me insulta pero en otro lado cuando está solo me empieza como a coquetear a intentar de seducirme que porque cuando están sus amigos trata de ser una persona que que no es lo que es entonces ahí donde me voy dando cuenta también que existen esos odios esas homofobias porque la persona no pudo salir donde está encerrado entonces por eso nace ese odio hacia las personas que si tenemos ese valor de salir del clóset de enfrentar nuestra realidad también he he sufrido por ejemplo este humillación cuando de repente me ven por ahí y alguna que otra persona me llama o me invita a tomar un café pero cuando cuando realmente se entera o escucha que soy que soy este íntimamente hombre le digo sabes que yo no soy mujer no soy una mujer de verdad en realidad soy hombre entonces en ese momento como que se acaba de encanto y en vez de decir pinche puto entonces para qué para qué te vistes así entonces son cosas que también enfrentamos eso pero eso es porque uno lo sale a buscar y entonces yo he experimentado todos esos tipos de vida para ver cómo se vive allá afuera cómo se vive en el mundo de la sociedad anticapitalista entonces todas esas cosas lo he vivido como para platicar como para decir esto pasa lo tengo que vivir primero yo no solo voy a hablar por hablar entonces todas las cosas que yo platico es porque lo he vivido es porque lo he lo he hecho en carne y hueso como para así argumentar lo que realmente es y es doloroso cuando uno te dice vete a la chingada porque no eres mujer pero yo he aprendido a ser clara con ellos cuando alguien me me hace una invitación les digo claro no soy la mujer que tú esperas soy una como le dicen en el mundo actual de ellos soy trans y si así quieres adelante si no no hay problema y es ahí donde hay personas que dicen no no importa platiquemos conversemos cuéntame de tu vida hay personas así pero hay las personas también que son tan crueles que casi te dan una patada por que somos así entonces son cosas que realmente nosotras vivimos que muchas veces cuando nosotras estamos solas cuando nosotras estamos perdidas muchas veces no encontramos salida muchas veces hasta algunas llegan a suicidarse ¿por qué? porque no resisten ese odio el desprecio más si la familia todavía no los atolera es una triste realidad de que muchas personas como nosotras terminemos en manos de los homofóbicos en manos del sistema opresor el ser así como somos no nos hace diferente a los demás porque tanto como nosotras como ustedes por estas venas también recorren sangre roja igual que la de ustedes igual que de todo mundo el ser trans el ser compañero no tiene otro color de sangre entonces como zapatistas nosotros estamos luchando por un mundo en donde quepan muchos mundos y como compañero tenemos ese mundo construido dentro de la autonomía dentro de la lucha zapatista y queremos ser como el reflejo de todas esas demás compañeras compañeros que aún están escondidos que aún les da miedo decir quién son queremos que ellas aprendan a luchar que aprendan a organizarse a defender sus vidas porque la nuestra es una vida que también tiene que ser trabajado que también tiene que ser respetado porque todos merecemos libertad vivir tranquilos vivir como nosotros querramos entonces esos son los modos que vemos actualmente y no es que peleemos entre nosotros el que las personas nos insulten nos griten no es que agarremos odio hacia ellos no es que vamos a pelear contra ellos yo por ejemplo los trato de ignorar porque sé que con el que tenemos que enfrentar es el sistema capitalista es el principal enemigo de que nosotras nos vean como personas sin derecho como personas extrañas porque años atrás por ahí en los 70 un poco más atrás empezaron a como a meter en la cabeza la sociedad que estas personas no pueden existir que éramos como un estorbo para el sistema capitalista entonces desde ese entonces empezó a meter esa idea en la cabeza de la gente de que las personas como nosotros debemos ser eliminadas desde ahí empieza ese odio si todo fuera lo contrario si eso no hubieran sembrado en la cabeza de los seres humanos o de la humanidad si desde ese entonces el sistema capitalista el sistema patriarcal hubiera aceptado hubiera reconocido las personas que somos así quizás ahora sería un mundo diferente no existiría homofobia no existiría discriminación entonces por eso hay que luchar contra ese sistema para que así nunca nos acabe para que así nunca se pierdan más vidas que día con día año con año escuchamos que hay muertes por ahí que hay muertes en tal lugar entonces ya no queremos ese y nunca más un mundo sin nosotras sin nosotros eso es todo compañeros compañeras que hay muertes que hay muertes que hay muertes Muchas gracias por tus palabras, por tu historia y por tu esfuerzo y por tu esfuerzo y por tu esfuerzo y por tu esfuerzo. Muchas gracias por tu voz, por tu esfuerzo y por tu esfuerzo. Muchas gracias por tu esfuerzo y por tu esfuerzo y por tu esfuerzo y por tu esfuerzo. Muchas gracias. 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 Gracias. Tenemos sentimientos. Entonces, gracias a la lucha que me dio fuerzas para crecer, gracias al movimiento zapatista y gracias a la lucha que se dio a conocer también. Es que estoy acá. Esta marijosa que ahora ven batalló mucho consigo misma para revelarse y para ser quien es. Gracias. Esto es todo, compañeros. Gracias. 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 Este. En el movimiento zapatista, desde el principio, el inicio del movimiento, siempre se tocó el tema de igualdad entre personas. Bueno, ahí, el inicio de la lucha, cuando fue creciendo, se fue diciendo que ahí no existe indiscriminación para nadie, que todos somos libres de luchar, que ahí no importa tus preferencias sexuales, no importa tu religión, no importa tu color, tu raza. Entonces, desde ahí, desde ahí, desde el inicio se fue trabajando eso, pero también, conforme fue avanzando la lucha, también se fue mezclando un poco ese tema, porque ya los compañeros, pues ya los más grandes, pues ya han sabido un poco de eso, porque la homosexualidad no apareció ya en nuestros años. Muchos años atrás, muchos años atrás, ya había, pero por la vergüenza, por el miedo, muchas personas nunca se decidieron a enfrentar su vida, porque ya a mi edad me han contado algunas personas que antes del zapatismo han habido personas así. Pero como decía yo, porque tuvieron miedo a que fueran matados, o a que sus familias los echara, se tuvieron que casar, tuvieron que formar un hogar, aunque ellos no quisieran. Pero siempre estuvo detrás eso, entonces, en el zapatismo, sí, se ha hablado, ahora en la actualidad se platica sobre ese, los compas, ya, este, entendieron mejor el modo de la vida de una compañeroa, Entonces, por eso es que las compañeros en el zapatismo son bienvenidas, son elegidas para cualquier cargo, y nosotros con mucho gusto aceptamos esos cargos. No sé si te logré responder. Gracias. 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 enn después de que insultaron ahora lo han convertido en negocio muchas cosas, muchos estereotipos anunciando vendiendo productos sobre la identificación de la comunidad gay entonces se ha vuelto un negocio más que una lucha y eso es lo que el capitalista quiere quiere generar ganancia, crecer entonces ha inventado muchas cosas y a pesar de que discrimina a esta persona nos discrimina pero aún así también nos busca solución como para alegrarnos como para comprarles un producto y no caigamos en esos juegos en esas trampas hay que crear nuestras propias formas de lucha de nosotros sin depender del capitalismo gracias su compañera le ha ayudado y ahí habla también de lo llamado rainbow washing ese momento se ha empoderado como para encontrar el arco iris se ha empoderado para encontrar el lugar y a la vez que se ha apoderado que se ha apoderado que la gente lo ha apoderado y eso es muy validado. Ok, ja, vielen Dank dafür. Gibt es noch eine allerletzte Frage, die gerne stellen wollt, noch eure letzte Chance? Genau, vielleicht nicht eine Frage, aber ich wollte mich einfach bedanken. Bei euch beiden, aber auch bei allen anderen, die kämpfen, weil, ich glaube, manchmal ist cis-menschen gar nicht bewusst, dass das ein Kampf ist, der uns alle eigentlich befreien wird. Und dass ihr eigentlich die Vorreiterrolle habt. Dass wir alle aus dem Menschen abgefackten Schlechster-Roll rauskommen, dass wir alle sein, für die wir sein wollen. Deshalb ich bin nicht, dass ihr eine Spezialposition haben solltet, in der ihr euch erklären müsst, sondern eigentlich müssen sie sich diese erklären, die ihre cis-identität nicht in Frage stellen. Also, ich bin sehr dankbar, um Menschen wie euch, weil es, ja, auch wir, es ist ein freien, zu verändern, sie müssen sich nicht über die Leute zu verändern, weil sie nicht so verändern, das wird es Marybeth. y de abgefuckten, por ejemplo, que no hay una posición especial para trans personas, porque también hay cis personas que se preocupen con ellos mismos, y también hay que explicarles, como su identidad es su identidad, y que también ayuden a todos los hombres. Ok, muchas gracias por la presentación. Creo que voy a esta vez al finalizar. Entonces, vamos a hacer una pausa de 10 minutos. Y vamos a un 20 minutos. Muchas gracias por estar aquí.